Hoy, durante la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, EIT por sus siglas en inglés, dirigida por el vicepresidente Jafet Cabrera, se estableció una comisión evaluadora para la elección del secretario ejecutivo de dicha instancia. Hoy quedó definida la ruta de un cronograma de actividades específicas para la evaluación del secretario ejecutivo, dijo el ministro de Energía y Minas, Luis Chang. Por aparte, Cabrera indicó que el próximo 19 de junio se presentará oficialmente el informe de la CNT-EIT 2014-2015, mismo día en que se tiene previsto dar a conocer el nombre de quien ocupará el cargo referido. Esperamos el 19 de junio tener una reunión específica para el nombramiento del nuevo secretario, puntualizó Cabrera. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.